Las noches son frías Son gratos recuerdos los que me condenan Lloraré en silencio esperando que vuelvas Lloraré en silencio esperando que vuelvas No tendrás compasión de verme sufrir Si no vuelves mi amor ya no puedo vivir Yo le pido al Señor que me ayude a seguir Olvidando tu amor y alejarme de ti Olvidando tu amor y alejarme de ti Es muy fácil querer Donde hay comprensión Donde hay voluntad Y también mutuo amor Es muy fácil perder A un buen corazón Con un falso querer Que destruye el amor Con un falso querer Que destruye el amor Que destruye el amor Que destruye el amor Y también mutuo Que destruye el amor